¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si queréis que os mande saludos, también dejadme en abajo en los comentarios. Si os ha gustado el video, compartidlo con vuestros amigos. Y si no os estáis suscritos, suscribiros para no perderos ningún video de los que vamos a subir. Espero que os haya gustado un montón. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. Un saludo chicos. Hasta la próxima. Adiós.